... Profesor de Clube en Física, ¿no? Sí, 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 Física. Bueno, no me encuentro con él. ¿Sus nombres por favor? ¿De dónde? Buenas tardes, me encuentro con el profesor Leonardo, profesor de física del Colegio Concepción San Pedro y me gustaría que él comentara sobre la actividad que hicimos, qué aspectos destacaría, qué le llamó la atención Bueno, la actividad, yo había escuchado antes de esta actividad por Francisco Claro que también había regresado a la actividad en un colegio, también en Concepción y fue una sorpresa cuando llegaron ustedes a realizarme acá de donde es que me llamó la atención al comienzo, cuando escuché y cuando dijeron acá que le iban a realizar también fue una alivio, así que dije, ah, voy a participar de ello Ahora, lo bueno, lo bueno es que mezcla varias áreas como colegas de arte, como colegas de música, matemática, ciencia, historia que entre todos generamos una, un ambiente parecido, tratando de arreglar un poco la época y por otro lado logra reunir a los chicos, mostrarles que esto no solamente es un problema geométrico o un problema físico, como vuelve a la cabeza, dando un ambiente de transversalidad, como dicen y aparte, también mostrarles a los chicos que la ciencia no siempre ocurre en cuatro paredes no siempre ocurre en un ambiente serio, puede ser distendido y que no solamente es en esa tecnología así que con un poco ingenio y conociendo ciertas cosas, se puede llegar a determinado algo tan abstracto que puede ser a veces como el Radio Tierra o el Perímetro en este caso de la Tierra Perfecto, y bueno, con respecto a esto de los aspectos multidisciplinarios y la educación ¿Usted está conforme con la forma en la que se educa actualmente a los alumnos en Chile? Mira, ahí es un tema delicado, distintas disciplinas requieren distintas metodologías pero, como le diría un poco, más que cómo se enseña, es cómo se enfoca en lo que no enseña porque, mal que mal, el profesor lo que hace es tomar esto, contenir todo esto y no recitarse al alumno, pero lo que debería hacer es motivarlo a buscar información, motivarlo a meterse en el tema y esta es la alta importancia, quizás muchos resultados que no se han logrado a nivel nacional han sido parte porque se dedican a, se van a tratar de recitar la información, verter el cerebro de los chicos y no motivar a los mismos alumnos a que hagan cosas, bueno, digamos que el entorno nos cove ya mucho como para estandarizada y todo eso, pero bueno, es la vaga que nos colocan y hay que adaptarse a eso y también motivar por otro lado para que la enseñanza se entienda como un proceso que se ocurra dentro del cerebro del niño y no como algo que se da para dormir. Perfecto. Bueno, le quiero agradecer mucho el tiempo que nos ha regalado en el desarrollo de la actividad y en esta entrevista así que, profesor, muchas gracias. Me gusta que nosotros participaron en esto y que hayan venido también acá y sean el tiempo de hacer estas cosas y muchas veces la parte de un científico para que sea alejarse un poco de la escuela cuando en realidad mientras más se vengan entre medio, más se ponen los chicos y más... nos ayuda también nosotros a avanzar en la formación de ellos. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Hasta luego. Muy bien, tengo una pregunta de sorpresa. Gracias, profesor. Gracias, profesor.